Bien, yo creo, indudablemente, que este tema de la reforma agraria es un tema fundamental en la historia de Colombia. Es por eso que Colombia es desigual y ha caído desde hace décadas en la violencia. Para mí, para el presidente de la República, para mucha gente que ha escrito libros y ha estudiado este país desde la academia, para miles y miles y decenas de miles de luchadoras y luchadores sociales rurales, para muchísima gente que durante décadas, yo diría generaciones, han construido las grandes ciudades de Colombia, Medellín, Bogotá, Cali. Para todos ellos es claro que el problema fundamental en Colombia se llama tierra. Que si queremos hablar de equidad social, que si queremos hablar de justicia social, que si queremos hablar de una democracia, que si queremos hablar de la paz, que si queremos hablar de una nación o como la constitución de 1991 dice, un estado social de derecho, pues tenemos que hablar de tierra. No podemos evadir la discusión de la tierra. Y tengo que decirlo, instituciones de antes del 91, bajo la constitución del 86 y más atrás, no han hablado de la tierra, le han sacado el bulto, porque significa ni más ni menos enfrentarse a una discusión y a una lucha social y del poder. Es que la tierra la tienen unos muy pocos y millones y millones no tienen nada o muy poco. Ese es el problema. Y no hablo de las tierras del Amazonas, que es una selva y que lo que tenemos que hacer es cuidarla al máximo. No hablo de las tierras, incluso de la altillanura, sobre las que se tiene que dar una discusión si las abrimos a la producción cuando aumenta el hambre en el mundo o las cuidamos tal cual como zonas de inundación, que son como zonas de grandes pastizales para ganaderías que podrían perfectamente crearse allí. El problema de la reforma agraria está en las tierras fértiles de Colombia. No en los desiertos, no en las selvas, no en las aguas, incluso no en las tierras no fértiles, que las hay y muchas, sino en la tierra fértil, la tierra que tiene agua y cuya la vocación por su calidad es la agricultura, producir alimentos. Ese es el punto de la discusión. Esa tierra que está mayoritariamente en el Caribe colombiano, que está en todo lo que denominamos Magdalena Medio, que está en el valle del río Cauca y en algunos otros lugares, que están algunas laderas muy fértiles, pero que no podría llegar a los páramos. Por ejemplo, esa tierra está concentrada en tres mil, cuatro mil propietarios en toda Colombia y hay diez millones de campesinos que quisieran estar allí y no pueden. Diez millones de campesinos a un lado y tres mil personas del otro. ¿Qué hacemos? Lo que han hecho las instituciones de Colombia es rodear a las tres mil personas y echarle bala, plomo, cárcel, insultos, bolillo a los diez millones de personas restantes. Y así no se construye una nación. Así no se puede construir justicia y ni muchísimo menos se puede cumplir la orden de la Constitución del 91 de construir un Estado Social de Derecho. Hay que decirlo así. El Congreso de Colombia por décadas, no hablo del de ahora, hablo del del siglo pasado y del presente siglo, le han puesto conejo a la reforma agraria. Sus leyes no han sido para hacer la reforma agraria, sino para impedirla. Para que los tres mil, muchos de los cuales también son congresistas y hacen leyes, se mantengan con la posesión de la tierra. Para que los tres mil, algunos de los cuales han sido de los más grandes narcotraficantes de Colombia, se mantengan en la posesión de la tierra y para que esas diez millones de personas que llamamos campesinos sigan al borde de las quebradas peligrosas o junto a los los humedales listos a inundarse sin poder sinquiera conseguir una cosecha, o en los páramos sembrando papa donde deberíamos estar cuidando el páramo, o en las selvas tumbándolas cuando deberíamos mantenerlas vivas porque es el pulmón de la humanidad, o peor aún, y en la mayoría de los casos, yéndose a las grandes ciudades en una romería desde la trocha, pasando por el carreteable hasta la carretera, caminando muchas veces hasta llegar a la gran ciudad que lo va a devorar porque allí no se puede sembrar, que va a devorar a sus hijos quizás en la violencia que va a devorar a sus hijas quizás en la prostitución, esa ha sido la historia de estos dos siglos, y a partir de ahí es que ha surgido la violencia, las guerras esas terribles a mediados del siglo XX entre liberales y conservadores en las regiones cafeteras, eran por el café, es decir por la tierra, guerra, y después las guerras insurgentes que llegaron a esta región, y después las guerras contra insurgentes que estuvieron en esta región y la llenaron de sangre, y después las guerras de la codicia, las guerras de las mafias que también han llegado a esta región y a muchas regiones de Colombia y no salimos de la violencia, y no es porque seamos malos, no es porque tengamos un gen que nos hace coléricos, violentos y destructores del prójimo, no, porque no se ha podido en ese camino construir un estado democrático con justicia social que comenzaría porque la familia campesina pudiera tener una parcela que le pudiera permitir vivir en dignidad, no que su hija fuese a un prostíbulo en una esquina roja de un barrio pobre de una gran ciudad, no, sino que su hija pudiera ir a la facultad de medicina de la universidad de antioquia, no que su hijo tuviera que correr por ahí para no ser reclutado por el no sé qué y el si sé cuándo y todas las letras del abecedario para pagarle dos millones por cargar un fusil y quizás asesinar a su propio hermano o su vecino, o quizás a la mujer que de joven le dejó una herida en el corazón, no, para que pudiera estudiar física, cúmica o volverse un cantor o un poeta o el gran pintor del pueblo y de la nación, un Gabriel García Márquez, ese destino no es porque simplemente el estado de Colombia no ha querido reformar leyes, no ha querido ponerse al servicio del campesinado y el campesinado es la base de la nación, del campesinado es que salen los que se visten de policía y los que se visten de soldado y las que se visten de enfermera, del campesinado es que salen los votos a elegir los terratenientes que después van a ordenar la matanza sobre los mismos votantes, del campesinado es que surgió el ejército libertador y nos dio la libertad, no fue de la oligarquía, no hubo un solo oligarca montando un caballo para darnos la libertad, ellos nacieron después, ahora se creen españoles porque no les gusta la piel, la piel de todos los colores, esa democracia de la piel de todos los colores que yo le voy a llamar la democracia prevella es la que necesitamos en Colombia para hacer la paz, por eso no está bien que en el llamado fast track para hacer realidad a través de las leyes, los acuerdos de paz entre la FARC y el gobierno nacional hubieran sacado, no hubieran presentado las leyes de reforma agraria, no está bien porque era el principal punto, Juan Manuel Santos ahí se equivocó porque la primera ley que había que presentar como fast track era la ley de la reforma agraria y no se presentó, se le puso conejo a la reforma agraria y después no hablo de Duque porque ese ni siquiera pensó en el problema, hacer trizas la paz significa hacer trizas la reforma agraria, pero ahora en este gobierno entonces se nos ponen todos los obstáculos, entonces se nos dice por una parte que no aprueban la ley de la jurisdicción agraria por ejemplo y por otra parte que el gobierno no puede resolver los problemas de ocupación ilegal por parte de los terratenientes, algunos políticos entre ellos de los baldíos y de las tierras bajas, de los playones y de los lugares cerca al agua en Colombia que son baldíos nacionales y que están ocupados en forma expropiatoria por los descendientes del narcotráfico en Colombia, ¿cómo que se nos obliga a que no podamos decirle al narcotraficante esa tierra no es suya porque es un baldío nacional sólo para que se impida que ese baldío nacional se le entregue como ordena la ley y la constitución al campesinado pobre de Colombia, yo no creo que el que haya hecho eso se pueda llamar justo, juez y justo son sinónimos y no es justo el que las baldíos nacionales queden en manos del narcotráfico y se le impida a este gobierno entregárselos a los campesinos y campesinos de Colombia, por eso este primero de mayo pasado, primero de mayo no fue, 20 de julio, 20 de julio pasado hace algunos días salieron miles y miles de campesinos de casi todos los lugares que vive de Villavicencio, de Antioquia y de otros lugares a exigirle al gobierno y a exigirle al estado porque el gobierno quiere hacer la reforma agraria en Colombia no hay acuerdo nacional posible que no pase por cumplir esa declaración unilateral de estado al que nos comprometimos ante la humanidad para hacer la paz en Colombia, hacer la reforma agraria no hay gobierno justo posible, no hay posibilidad de construir la paz en Colombia, no hay posibilidad de salir del narcotráfico y de la violencia si no hacemos la reforma agraria en Colombia no sé en qué idiomas decirlo, no sé en qué tonos, si en el de la plaza pública tomándose un tinto pero el mensaje es el mismo, no es posible construir la nación colombiana si no hacemos la reforma agraria señor senador, señor representante a la cámara, señora magistrada, señores ministros y ministras señores ciudadanos y ciudadanas de Colombia, si queremos un país de verdad y que podamos mirarnos a la cara y que nuestra hija pueda salir a la calle de noche sin miedo y sin temor y que el joven pueda ir a una parcela con su asadón a cultivar papa sin temor de que lo cojan, lo vistan de uniforme militar y lo fusilen si no queremos tener el temor todos los días alrededor de nuestra existencia cotidiana pues hay que hacer una reforma agraria y no porque el campesino sea el matón no porque el campesino sea el que produce la violencia sino porque la ausencia de la producción en la tierra quita el trabajo no solamente del campesino sino de la vereda, del departamento y de la ciudad contigua y de la gran ciudad en Colombia es que no nos podemos industrializar si no se hace una reforma agraria eso nos lo enseñó Corea del Sur, Japón, Rusia y China y si no le gusta la chuna comunista pues lo hicieron los Estados Unidos de Norteamérica también lo hizo Francia y lo hizo España y lo hizo México ¿quién se le ocurre que entonces nosotros podemos lograr el progreso económico, construir la riqueza social, posibilitar que la familia viva mejor si no se hace una reforma agraria en Colombia que desde hace dos siglos se debió hacer y no se ha hecho? bien, entonces estos dos años que quedan a partir del 7 de agosto, la otra semana ¿cuándo es el 7 de agosto? el miércoles el miércoles próximo cumplimos dos años hemos comprado 190 mil hectáreos de tierra, algo así, poquito porque se le compra la tierra al que quiere venderla, no podemos hacer más ese no podemos hacer más, lo pongo entre comillas porque no compramos más porque es difícil comprarle la tierra al que ofrece la tierra porque la ANT, Agencia Nacional de Tierras está llena de uribistas, duquistas que nos ponen problemas para comprar la tierra la ANT tiene que llenarse de hijos de campesinos y campesinas de todas las regiones de Colombia no compramos más tierra porque no hemos llegado a las regiones a pedirle al dueño de la tierra, véndala porque no hemos delimitado las zonas donde queremos realmente repartir tierra entre el campesinado y que no se empobrezca al campesino porque le digo fue un pedazo de desierto o un pedazo de páramo esas zonas de reforma agraria que es donde se puede ubicar la tierra fértil y la gran posesión de tierras deberían ser distritos en donde se declare la utilidad pública para que podamos ¿por qué utilidad pública? porque eso dice la constitución la ley 160 dice lo mismo la tierra en Colombia para cultivar es una función social no es un gusto personal aunque también lo es el poder la gente que le gusta la tierra pero es que tiene una función esa tierra tiene una función que no es quedarse quieta esa función es social es decir porque sobre esa tierra se puede hacer tal cosa que le sirve no solo al dueño sino a toda la sociedad por eso se llama función social y la función social de la tierra es producir alimentos es un crimen contra la humanidad tener tierra fértil y no producir tenerla de engorde tenerla por poder tenerla por codicia mire que tengo 3 mil hectáreas que rico soy y no cultivo una sola mata de yuca eso es un crimen la tierra es propiedad privada sí puede serlo nadie dice que no pero tiene una función social producir alimentos si usted tiene tierra fértil es para producir alimentos véndalos viva de ellos pero esos alimentos nos ayudarán a nutrir la niñez colombiana a que sea más inteligente a nutrir al viejo para que viva más a nutrirnos a todos nosotros para que tengamos ese gusto de vivir esa es la función social de la tierra por eso debe ser una utilidad pública ahora que cada vez nos ponen más obstáculos pues nos toca usar al máximo las normas legales que tenemos eso significa que la ANT trabaja 24 horas ojo turno de día turno de noche que de la ANT tienen que salir todos los y las corruptas aquí no queremos negocios con la tierra que para evitar la corrupción porque esa es una tentación de San Antonio decía no me acuerdo quién decía pues tiene que haber veduría campesina tiene que haber organización campesina es que este no es un trabajo técnico de funcionarios llenando papeles en una oficina en Bogotá esto es una lucha social esto se hace en el territorio no en la oficina en Bogotá y en el territorio es la organización popular campesina la que tiene que mirar bueno y esta hacienda porque no la han comprado si el dueño ha dicho que sí y tiene que convencer a otro que diga hermano pero si sus hijos ya se fueron fue a bailar en las discotecas de Miami y no quieren venir a Zaragoza entonces porque no vende la tierra que la necesitamos esa organización campesina es vital para que un injusto no venga a tumbar las normas que son a favor del pueblo para que un injusto llámese senador o representante no venga a decir que no vota y a sabotear las normas que durante dos siglos se debieran haber aprobado y hubieran podido permitir que esta nación no viviera las noches de la violencia y pudiera vivir los días de la democracia para eso se necesita organización y por miles no es un comité solamente para reunirse todas las veces en alguna esquina de la población para salir a la calle es para movernos por la carretera es para que este país entienda que hay doscientos mil trescientos mil campesinos y campesinas listas a decirle al Congreso de Colombia se aprueba la ley de reforma agraria es para que se sepa que este país y esta juventud ya no se va a matar allá en las trochas entre sí en la estupidez de las guerras de Colombia en donde solo mueren los pobres jóvenes todos campesinos todos mientras los otros se rascan la barriga que país tan violento y se van con sus novias a pasear a la Miami o al París no este país tiene que ser democrático y una democracia significa que se escucha la voz del joven significa que se escucha la voz de la mujer significa que se escucha la voz del obrero significa que se escucha la voz de la campesina y del campesino eso es una democracia y no solo se escucha y se oye la palabra por aquí y sale por acá no no somos los oidores de la real audiencia española sino que somos los sirvientes del pueblo servidores públicos dice la constitución no oidores aristócratas la aristocracia o la pseudo aristocracia que cree que el apellido designa divinamente el ser presidente de la República de Colombia se acabó esta elección del año 2022 hecha por los sin camisas la chusma la chusma decía la señora los alpargatudos dicen por otros lados los montunos decían en montería o no prima por los de piel café con leche y negra los indígenas los que andan en la piragua por el río esa votación determinó un cambio histórico en Colombia ya no hay más aristocracias hereditarias ahora presidentes senadores representantes funcionarios del estado todo deben obedecer al pueblo porque es el pueblo el soberano dice el himno nacional y dice la constitución de Colombia entonces seamos soberanos tomemos decisiones si en dos siglos no dejaron que el pueblo hiciera una reforma agraria pues llegó el momento de hacerla y lo que queremos es que se haga de manera pacífica que se haga de manera concertada pero rápida rapidísima porque no tenemos tiempo que perder son tres millones de hectáreas y van 184 mil cuánto nos falta para cumplir el acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno o sea que dentro de 30 años lo cumplimos y ya para qué ya muchísimos de aquí habremos muerto el acuerdo de paz es para cumplirlo ahora y si el presidente Santos y sus amigos y sus amigas en el gobierno y sus senadores y representantes y sus partidos el partido conservador el partido de la U el partido liberal y no sé cuáles otros decidieron firmar el acuerdo de paz con la FARC entonces cumplan no le pongan conejo a la paz más yo los invito a cumplir el acuerdo de paz no estoy proponiendo nada más pero tampoco nada menos porque yo sé que ese acuerdo de paz independientemente de la FARC nunca fui de la FARC es la paz el problema no es el firmante el problema es el campesino la campesina y la desigualdad social de Colombia y el atraso inmenso en la pobreza en la economía y en el progreso en la dignidad del pueblo que vive en los campos de este país así que esta reunión pues la aplaudo ojalá se haga en todos los departamentos de Colombia en todos los municipios o sea se asustaban un intelectual que escribe por ahí en un periódico porque decía es que el campesinado debe ser sujeto político entonces creyó que lo estaba invitando a ser un partido político sujeto político es sujeto de derechos ciudadano y ciudadana de Colombia si el campesino es un ciudadano y una ciudadana de Colombia entonces tiene derecho a decidir y lo que yo propongo es que la primera decisión sea hacer una reforma agraria en Colombia por decretos vamos a reformar la ANT para no separar la ANT de la ADR sino que la misma ANT compre tierras entregue tierras titule tierras haga los proyectos productivos cada vez de mano del campesinado cada vez que entrega un título paralelamente debe tener el proyecto productivo para empezar a trabajar sobre la tierra pues la tierra pelada es pobreza y vinculado directamente al crédito de fomento para comprar las cosas que se necesitan para producir en la tierra de esas 180 mil hectáreas que ya se han comprado que tienen que entregarse de inmediato porque que hacen guardadas como los bienes de manos muertas del siglo XIX que tenía la iglesia hubo una guerra por eso tiene que ser entregada ya esas tierras tienen que empezar a producir ya comida y tienen que garantizarle al campesinado y campesinada beneficiaria de la cual ya aquí hay una parte que va a vivir mejor si no esto no tiene gracia y no tiene sentido que ustedes vivan mejor la promesa del gobierno del cambio es que el campesinado de Colombia pueda vivir mejor porque esa es la magia la esencia de la paz en este que es el país de la belleza gracias muy amable por haberme escuchado felicitaciones a toda la región volveremos por aquí en otra circunstancia y que viva la reforma agraria en Colombia ¡Gracias!